Buenos días señores ¿Cómo están los desayunos? Bien, bien, listos para otro día de hoy Bueno, no descansamos Buenos días Muy buenos días, señor Comenzamos el día 3 Ya estamos descansados, desayunados Y dándole un poquito de amor a nuestras máquinas Debido a que el día anterior Pasaron hartos kilómetros en tierra La ruta de hoy contempla 328 kilómetros Según nuestra guía, son bastante planos Una vez cargados y listos, comenzamos nuestra ruta ¡Gracias! 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 Y aquí comienza una de las primeras peleas con el camino Nos advirtió Juanito Problemas de abollamiento y de los surcos de las fresadoras Te hacen buscar una línea más cómoda para conducir Muchas gracias Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.